Guatemala en 1991 se ha reconocido su independencia lo único es el tema del territorio pero presidente, que harían ustedes para convencerlos si usted lo sabe, porque no se lo dice a las cámaras no presidente, si estamos aquí usted me está invitando y me interrumpe cuando estoy hablando no se la está interrumpiendo al presidente le estamos direccionando las preguntas bueno, entonces, le voy a dar un mensaje al pueblo de Guatemala que es a lo que vino y con esto me retiro pueblo de Guatemala, muchas gracias por estar atentos a una consulta popular que se va a realizar este 15 de abril este 15 de abril es un momento histórico en 1773 se empezó a discutir este tema 2018 tenemos la oportunidad en esta generación de no heredarle un problema a nuestros hijos la decisión es suya el derecho es suyo el deber cívico es suyo muchas gracias que Dios le bendiga que tengan buena noche muchas gracias presidente este ha sido el planetario guatemalteco quien nos acompañó en esta primera edición de Hechos para poder platicar de la importancia de la consulta popular y hacer una invitación muy extensiva y general a todos los guatemaltecos para que participen en este próximo domingo votando por Guatemala se ha dicho esto con el fin de ponerle ya un punto final a esta problemática que ha iniciado desde hace muchísimos años de la consulta de la consulta de la consulta Gracias por ver el video.